saludos jóvenes como están todos el doctor Juan Pablo Reynoso con ustedes en este vídeo vamos a conocer la generalidad de los huesos de la cara conformaremos acá el viscerocráneo y estaremos viendo cuáles son todos los huesos que ayudan a formar este esqueleto recuerden señores que aquí tenemos el esqueleto de la cabeza que está dividido en dos partes tenemos el viscerocráneo que es el que está señalado acá de verde y tenemos el neurocráneo que es conocido también como el cráneo este es el que aloja y protege al encéfalo ese lo veremos ya más adelante para poder detallar sobre las diferentes estructuras que lo conforman mientras tanto este contenido que veremos a continuación será un contenido exclusivamente para los estudiantes de odontología aunque también le pueden servir a los estudiantes de medicina así que sin más preámbulo iniciamos con el contenido del día de hoy miren acá señores lo que vamos a hacer es esto vamos a estar viendo cuáles son los diferentes huesos que conforman el viscerocráneo son 14 huesos por lo que más adelante en una serie de vídeos estaremos evidenciando cuáles son las porciones que tienen cada uno de esos huesos aquí me dice nuestro atlas que el viscerocráneo consiste en la parte del cráneo y otros elementos esqueléticos de la cabeza y el cuello que proceden de los arcos farín también conocido como arco branquiales antiguamente se conocían así y comprenden los huesos de la cara para el ojo y la nariz el viscerocráneo cartilaginoso es la parte del viscerocráneo que procede de los cartílagos del arco faríngeo incluye hueso formado por osificaciones endocondrales como por ejemplo tenemos acá el martillo el yunque el estribo la apófisis estiloide del hueso temporal y el hueso yoide y cartílagos laríngeos distintos de la epiglotis el viscerocráneo membranoso es la parte del viscerocráneo formado por la osificación intermembranosa del primer arco faríngeo incluye el maxilar superior e inferior el hueso nasal y el arco cigomático veremos esto a continuación de los 14 huesos del cráneo acá tenemos el maxilar superior y mencionaremos cuáles son todos los huesos que se articulan con este el maxilar superior es un hueso par aquí podemos evidenciar este hueso de este lado es el maxilar superior derecho y aquí tenemos el maxilar superior izquierdo a este maxilar superior se va a articular este que se evidencia acá que son los huesos propios de la nariz también conocido como huesos nasales estos son dos huesos pares luego si entramos un poquito hacia la fosa nasal podemos evidenciar acá los cornetes nasales inferiores o concha nasal inferior también son esos pares de la cara ahí tenemos seis huesos en total luego seguimos con los huesos sigomático con esto completamos los ocho huesos los dos sigomáticos también conocido como malar pasamos al paladar duro para completar los huesos número 10 específicamente vamos a mostrarle acá los palatinos que son los que se evidencian a este nivel los huesos palatinos vamos a encontrar esos huesos justamente a este nivel miren aquí tenemos un palatino y este otro esos son los huesos que forman acá los número 10 de la cuenta que tenemos de 14 huesos luego tenemos los huesos lagrimales o un guis vamos a ver cómo encontramos esos huesitos lagrimales o un guis que lo vamos a evidenciar justamente aquí miren esto vienen siendo los número 12 hueso lagrimal o un guis y el único hueso impar de la parte superior del maxilar es este giramos el cráneo y vamos a evidenciar justamente a este nivel mírenlo ahí ese ese hueso que se evidencia acá formando parte del tabique nazar es conocido como bómer el bómer es el único hueso impar de el maxilar superior así lo describen los libros entonces este hueso ayuda a formar junto con el etmoide el tabique nazar la porción ósea o esquelética luego tenemos el único hueso móvil de la cara que es la mandíbula o maxilar inferior acá tenemos mandíbula o maxilar inferior con ese completamos el número 14 para poder tener en cuenta los 14 huesos del víscero cráneo o huesos de la cara recuerden señores que vamos a estar detallando y describiendo cada uno de esos huesos cuáles son la superficie ósea que tiene y cuáles son los accidentes anatómicos que podemos encontrar así que ya saben este vídeo solamente era para ver las generalidades de los huesos del cráneo más adelante estaremos detallando y describiendo cada uno de esos huesos síganme para más contenido el doctor reno se tuvo con ustedes nos vemos en un próximo vídeo